hola a todos hoy vamos a hacer un taller para hacer postales lo primero que tenéis que hacer es coger una cartulina o un papel gordo bastante gordo y recortar es un rectángulo el mío mide 18 x 13 pero podéis hacerlo del tamaño que queráis más o menos en estas dimensiones después vamos a coger la parte trasera y la vamos a dividir en dos con una línea y en la derecha vamos a poner dos líneas horizontales que es donde irá la dirección en la parte izquierda vamos a escribir el texto de nuestra postal lo primero es poner la ciudad o el pueblo en el que estáis y la fecha encabezáis saludando a la persona escribís el texto con el mensaje que queréis mandar os despedís y firmáis después podéis poner una post data que significa después del texto con algún mensaje que se os haya olvidado dar en él en el texto principal en la parte derecha vamos a poner la dirección de la persona a la que va dirigida nuestra postal el nombre con sus apellidos la calle con el número la ciudad muy importante con el código postal y el país al que va dirigido cuando ya tenemos la postal terminada tenemos que ponerle un sello en mi caso tengo que poner dos sellos porque mi postal va alemán y así va a ser dentro de españa un sello de 65 céntimos es suficiente las estancos ahora mismo están abiertos y podéis conseguir los sellos cuando alguien salga a hacer los recados de la semana viene la parte más divertida yo he aprovechado para desempolvar mis acuarelas la parte de delante la decoráis como queráis podéis pegar una fotografía podéis utilizar la técnica que más os guste y ya tenéis la postal preparada para enviar muy importante la guardamos y la enviamos cuando acabe el confinamiento un beso a todos y muchas gracias